Gente, vamos a sacarnos el platino del Dokkan, gente, no hay más Completar este hit 2, Collection of Epic Battles, 15 minutos, con 6 personajes de cocción legendaria La última vez no me lo pude pasar, esperemos que esta vez sí, por favor, señor Dokkan Tenemos el equipo ya montado, este equipo de aquí No ítems, no nada, al lío Al lío, al bardo que lo voy a llevar solamente para la fase final, tío, a ver si puedo hacer algo Vamos a ver la tranza No chapuza, no estamos grabando, si no habríamos quitado la música Pero si sale bien, lo recortamos Vamos a ver qué pasa Yo creo que me volveré a poner el de I am very angry, es el que más me gusta, la verdad Vale, eh... La fase buena era esta, la de Dodoria Vale, voy a hacer esto, voy a mantener a Broly Broly no va a hacer daño, pero va a estar aquí simplemente pues eso, para hacer chilenita Pum Y tanquear un poco, ¿no? Para conseguir el I am very angry es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora Pero en la Stage 1 con un equipo de Sworn Enemies Aquí vamos, en el Legends estamos bastante bien de Chrono Crystal, la verdad Hemos tirado solo el Super, ¿no? Pensaba que habíamos dado para el Ultra Perfecto No, el nuevo ítem del Freezer de momento no ha salido Ok Y a ver Zarbon Vale, mmm, putada esto, no me gusta Chica troleada me parece esto, me parece una muy buena troleadinha por mi parte Empezar el boss siguiente con Full Ink Y creo que el Ginyu y los Panas son físicos si no me equivoco Creo Ok Y la movida es que tiene que ser en 15 minutos Y es putada esto, man A ver si lo podemos quitar bastante vida y matarlo con la Active Skill Dos Dos Tres No sé cuántos superataques puede tirar Broly, la verdad Pero bueno, todos los que tiran son pocos Ok Vale Y el Bardock, gente Llevamos al Pan a Bardock ¿Por qué llevamos al Pan a Bardock? Porque a lo mejor nos renta para la última fase los críticos garantizados La última pelea es solo contra Freezer La putada es que si lo transformamos muy rápido no va a tener defensa Entonces queremos Queremos esa defensa también, eh Y lo que no me he estado fijando es en el Dokkan Attack No me he estado fijando en el Dokkan Attack, por desgracia El Dokkan Attack me vendría muy bien O bien tirarlo en el Full Power Freezer Que sé que no va a ocurrir Pero tirarlo sobre todo Tercera forma, Final Form En uno de esos En uno de esos tiene que caer el Dokkan Attack Dale, buenísima Estos adicionales nos rentan bastante Vale Vale, y aquí voy a hacer esto, tío Voy a mantener Sí Voy a mantener en rotación al Broly Para que se chete lo máximo posible Y así al menos en los últimos turnos Tener a alguien aparte del Goku Con una defensa muy alta Pero no sé si lo vamos a superar en 15 minutos, eh, tío No sé si lo vamos a superar en 15 minutos, la verdad Bien Joder, los adicionales de Broly Limón Stompfire Bien Vale, no sé cuánto daño va a reventar esto, pero Ok Ok Y salto la adicional, ok Vale, el Goku transformable de momento Caca de vaca, eh Ok Vamos a mantener a Bardock en rotación Yo sé que habrá gente viendo esto y disfrutando, eh Viendo a Bardock en rotación Poco daño tirar 3 superataques Eh, sí Los extreme no hacen daño en este evento No hacen apenas daño Esto para un logro, efectivamente Vale Yo voy a seguir chetando al Broly, eh Creo que va a ser el aquí, eh Creo que va a ser el personaje clave Y ya es el man que tiene más defensa Uno Dos Destaqueo bueno del Bardock, eh Buenísimo Oye, lo bueno es que están saliendo críticos, eh Lo del Broly Podría hacer incluso menos daño, eh Tres superataques todos los turnos, tío Están mamadísimos No sé si los tiene garantizado o qué Pero parece que sí, tío O sea, es increíble Espero que lo mate este man Vale Eh, dónde está el Dokkan Attack Este man no va a hacer nada, tío En toda la pelea A ver la defensa de Bardock 137k Bueno, es que la de Goku tampoco es que sea muy buena, eh Es que esto es lo que Este es el problema, eh, gente El juego ha ido para un sitio Ha ido para un lado Que Que los personajes más recientes Por así decirlo En plan, el Goku y el Football of the Freezer Son nuevos Pero es que stackean súper lento En plan, de Tienen poquitos stats ¿Sabes? O sea, que si hayan tirado solamente un superataque o dos Deberían de tener mucho más Tal y como está el juego ahora mismo Con algunos eventos, eh Obviamente para contenido genérico y tal Estamos bien Estamos Pero este está con dos dupes, creo Tres, ¿no? Vale Un momento de Bardock Bardock Dile y hazle algo, Manin No, ahí tiene un superataque Este Goku, perfecto Vale, 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 va Este Goku era de las suyas Bien Al menos ha podido tirar un superataque Que esto está bastante, bastante fresco El Dokkan Attack, chavales El Dokkan Attack lo tiro ya Me quito de tonterías Y las Active Skills estas también Uno, dos, tres Perfecto El Dokkan Attack sí que lo voy a hacer, eh Son 15 minutos Estoy intentándome sacar el logro de este Que no sé por qué la última vez no pude sacarme el logro de este, tío En plan, no pude En plan, totalmente imposible En plan, lo intenté dos o tres veces Sí, me mataban A ver ahora el Full Power Es que la movida del Full Power Freezer Es todo el tema de De que te bloquea las rotaciones Entonces Llega un momento que si te bloquea el personaje Que no te tiene que bloquear En el sitio Donde pega 80 veces Eh... Está rip, ¿no? Mira este Me quita 200.000, loco Estamos en el... Bueno, estamos en el turno 5 Tampoco es que estemos en un turno muy tocho, pero Ok Los críticos cada vez Cada vez hacen menos daño Los críticos del Broly, eh Antes los críticos estaban Estaban quitando un millón 200.000 Y además Y ahora es 900k No, al final lo importante es Es la... Es la... Toda la movida que tiene el propio personaje, ¿no? Y tal Ok Ok Putada Putada este turno Yo creo que este turno Yo creo que este turno Este turno era bastante innecesario, ¿eh? Venga, va A ver a quién me bloquea Joder De verdad, tío De verdad, este juego, tío Este juego se la sabe toda, gente Aquí me va a bloquear si no, ¿no? Y empieza con super ataque Let's go Uff, es que tío Bueno, ok Vale, 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 vale Me cagué, gente Os lo juro que me cagué Me hice caquita Me esperaba 400k O alguna burrada así Bastante absurda El problema, el bardo ¿Qué te digo? Otro No hay más He utilizado la active skill de Broly Para hacer un poquito más de daño Que tampoco... Es bastante irrelevante Pero bueno 5 millones el Broly Me cagué, gente Me cagué Pensaba por un momento Pensaba por un momento Voy a transformar al bardo Solamente por el super saiyan Bardock ha hecho la suya, gente Bardock hizo de las suyas Bardock nos ha ayudado, gente A tener más daño En la active skill A ver cuánto daño ha sido Cuánto daño, no cuánto tiempo Increíble, Bardock Gracias, Bardock Hashtag Gracias, Bardock Vamos, juego Eran 15 minutos Lo hemos hecho en 14.30, tío Increíble Bueno, me han dado los logros No los he visto, eh A ver, el logro Antes que no me he fijado Si me han dado los logros, tío ¿Nos hemos sacado el platino del Dokkan, gente? ¿Nos hemos sacado el platino del Dokkan, gente? Nos hemos sacado el platino del Dokkan Igualmente Voy a ponerme el que tenía antes Que está bien épico Que está bien épico El estar siempre cabreado Y además lo pone en mayúsculas Así que... Bueno, bastante bien Bastante... Bastante bacano, la verdad Bastante bacano